Los números hablan y sin querer tentar al destino hay presidenta. Y bueno, si además nos atenemos a los números, esto ya es notorio. Según las encuestas, por ejemplo, la de las eras de Montegna, Claudia le saca más de 50 puntos a su contrincante más cercana que Xochitl. El candidato Fosfo, Fosfo, va en tercer lugar, pero no me extrañaría incluso si se trepara al segundo lugar porque Xochitl continúa en caída libre. Pensemos que Samuelito acaba de arrancar en forma su campaña mientras que a la Galvez se han empeñado en desdibujarla. Como que no encuentra ningún argumento, y yo no la culpo, para defender a sus nuevos cuates del PRI. Y bueno, para variar, aquellos que pulen la imagen a políticos y personalidades ya se encargaron de quitarle lo poco ocurrente, dicharachero, chistoso que le quedaba. Si bien ambas candidatas, pues sí, ya me las maquillaron, repeinaron, revisaron su indumentaria, Claudia se ve mucho más cómoda candidata que la pobre del Frankenstein amplio. Y por supuesto, Claudia lo lleva con mucho más elegancia. Mientras que Xochitl ha tenido una serie de eventos en los que, bueno, ni regalando el boleto acude el público. Y qué decir del que intentó realizar en Coyuca de Benítez Guerrero, tremenda rechifla. En cambio, la doctora anda con todo. Realizó su enlace matrimonial en una ceremonia muy privada, estrenó podcast, ya en plena campaña llevado a cabo eventos con la arena de bote en bote. Pero no solo eso, los discursos. Ahí nos queda claro el calibre de luchadora de Claudia. Desde sus épocas como estudiante colocando la bandera de huelga, hasta ese emotivo discurso con el que dio inicio a la campaña y que a tantos nos emocionó. Hemos demostrado que el modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista. Eso dijo. Además de reiterar que lo que se busca es que todas las personas tengan alimento nutritivo tres veces al día, techo, vestido, dignos, acceso a la salud, bueno, y a sus derechos humanos, pues. ¿Quién podría estar en contra de semejantes argumentos? Sin embargo, en todos los países existe una nata clase medera poco y mal informada que aspira a las riquezas obscenas del 1% de la población mundial. Y son aquellos los que terminan votando por infames personajes de la ultraderecha como el tal Milley allá en Argentina. Este ya anunció que va a desaparecer el servicio de salud público gratuito y la educación gratuita. Venderá todo lo que le quede a la pobre Argentina y eso sí nacionalizará los medios para que nadie le lleve la contraria. ¿En serio? ¿Esto es lo que añoran personajes infaustos como la Lili Tellez? ¡Chau! Y luego tienen el descaro de asombrarse ante ese 78% de aceptación que tiene mi jaguar de Macuspán en su último año de gobierno. Bueno, tampoco debemos confiarnos que no cunde el desánimo al sentir ya ganada la elección, porque esto le puede quitar emoción o morbito al pueblo para acudir apasionadamente a las casillas electorales. No olviden que lo que realmente está en juego será la mayoría en las diputaciones y el Senado, que es donde nos falta expulsar a las viejas sanguijuelas.